Parece que mete cadena nacional hoy día, porque tiene así un texto, se lo acabo de leer. ¿Cómo vendrá apareciendo una encuesta? ¿Cinco puntos? ¿Un sólido 3%? Junto a nosotros, Gabriel Alenparte, ¿cómo está Alenparte? Mire, estoy, la verdad... No, primero que estoy contento, porque quiero decir una cosa, quiero agradecer el millón 500 mil reproducciones que tuvimos solo la semana pasada, a mí me tocó estar en dos programas, la verdad es que es impresionante cómo la gente a uno lo saluda, lo felicita, y felicita a todos los panelistas del programa, manda mensajes, y eso hace muy bien para todo el equipo, porque aquí hay un equipo gigante que trabaja. Y lo que quiero decir, lo que quiero decir antes de que usted me siga... No, no, estoy chufletando nomás, no, estoy preguntando. Es que yo invito, de verdad, a los amigos del Frente Amplio, ahora no sé cómo se llaman, porque son una sola cosa nomás, a venir a este programa, porque no irá al antídoto, ese programa que le fue mal con allá, el segundo programa, el del hermanito de Peter Pan Copano, ya mañana me voy a comer un... porque te tiene una obsesión conmigo, mañana me voy a comer un... mañana me voy a caer un... ya, bueno. Entonces, lo que quiero decir es que... y aquí ya me enojo, aquí ya me empieza a venir la muerte. Ay, no, 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 no empieces, no. Mira, hoy día en la tarde, Marcel ya empezó. ¿Cómo? Ah, nos cuenta el cuento del nuevo pacto fiscal, no cachando que no tiene ni un espacio por ni una parte, y va y celebra un acuerdo con la ADC, como si no contara con los votos de la ADC, si la ADC es un partido de gobierno y ha votado por el gobierno cada vez que ha podido. Entonces, va y celebra un pacto fiscal para cobrarnos más impuestos. Así es. Ah, señora, señor, mientras usted está pagando los PPM de marzo, mientras se está preparando para la operación renta de abril, Marcel ya está cobrando más impuestos. Ah, ya está llamando a cobrar más impuestos. Gabriel, te puedo hacer solamente... Pero lo que usted quiera. Te quiero hacer un solo paréntesis, y esto lo quiero decir, se me había olvidado, pero lo quiero decir. Yo sé que el gobierno necesita plata. Y te quiero hacer la pregunta, y se la voy a dejar abierta si alguno de ustedes sabe. La semana pasada, Tesorería General de la República se metió a mis cuentas y me sacó plata. Así. ¿Cómo? Como tú me estás diciendo acá. ¿Cómo? Tesorería General de la República se metió a mi cuenta y me sacó mucha plata porque aparentemente no había pagado mis contribuciones, las contribuciones a las cuales las pago a ese fin de año, las pago cada seis meses. No, no, no. ¿Ha sido la Fundación Tesorería General de la República? Tesorería General de la República se está metiendo a las cuentas de las personas, se metió a mi cuenta y me sacó plata. Gabriel, siga, por favor. Bueno, espero que se la devuelvan porque anda corto, Gonzalo. Bueno, la cosa es que... A la parte, te lo juro, por Dios, que le doy una solicitud, hablé con el banco, estoy hablando, viendo si me tiende alguien de la Secretaría General de la República. Me parece gravísimo. Entonces, lo que a mí me pasa es que mientras Marcel nos promete este nuevo pacto fiscal y todo el cuento, la verdad es que yo insisto una vez más, señor, señora, mientras usted prepara la operación renta, mientras usted tiene una pyme, mientras usted está desesperado porque perdió la pega, porque más del 20% de los trabajadores fueron despedidos en el último trimestre por necesidad de la empresa, mientras todo eso pasa, Marcel quiere subir los impuestos. Y la pregunta, entonces, ¿para qué quiere subir los impuestos? Lo hemos dicho tantas veces aquí. ¿Cuándo van a revisar el 1% de programas ejecutados por el Estado que no tienen ningún tipo de retribución o no generan ningún bien social? ¿Cuándo van a revisar esos programas? Eso es el 1% del PIB. Y resulta que nadie los mira. Ahí están. 1% de impuestos. Esperando. ¿Y para qué quieren más impuestos? Mire, me van a decir que uno quiere repetir lo mismo de siempre, que uno quiere simplificar. Pero hoy día abro la tercera en la tarde y querían gastarse 50 millones de pesos. Menos mal pararon en el Ministerio de Educación para estudiar por 50 millones de pesos las fiestas con orgías y drogas que se realizan en distintos lugares de Santiago. Pero están cobrando para hacer eso. La semana pasada nos gastamos... Sí, no, sí, sí, léalo, léalo, léalo. O sea, hoy día salió en la tercera un estudio que quería hacer el Minsal sobre fiestas y quería incluso llevar gente que asistiera a estas fiestas para que pudiera entrevistar a la gente. Incluso uno de ellos fue golpeado porque alcanzó a hacerse... Parece que estaba en el barrio Yungay esto, pero la cosa es que se querían gastar 50 millones de pesos y después se dieron cuenta que había una falta ética grave y rescindieron el contrato. Pero igual licitaron por 50 millones de pesos. La semana pasada veíamos el articulito este que le preguntaban a los niños de quinto A, si se eyaculaban la cara, si necesitaban condones para no sé qué. Y en eso se gasta la plata. Nos gastábamos la plata antes en las clítoris. Ya, sí, es que lo que pasa es que... Señor, señora, cuando yo la semana pasada dije que aquí tenían una obsesión sexual desde el gobierno, no me equivoco si esto es de todos los días. Esto es una cosa que ya ocurre todos los días. ¿Vio los buses de dos pisos? Los buses de dos pisos. El nivel de frivolidad del ministro de... Muñoz. Muñoz de Transporte. Y el nivel de frivolidad al que nos tiene acostumbrado nuestro gobernador orrego, es fantástico. Arriba del bus, paseando como si fueran por... Ah, por si fueran por Londres. Iban por Londres. Los buses no caben. No caben porque hay cables, porque hay árboles. Porque en Chile tenemos cables, no como en Londres. Bueno, así son las cosas que pasan en este país. Y aparte hicieron los buses y los sacaron porque nos faltan por los cambios. Y los sacaron. Seis millones de dólares. Seis millones de dólares los buses están botados. Qué maravilla. Y entonces, y todavía, así como si todo esto fuera poco, yo quisiera que Marcel me aclarara qué pasó con la plata de las 68 fundaciones que todavía se están investigando. ¿Dónde está la plata de ProCultura? ProCultura. Una empresa, porque no puede ser fundación, que ponía las platas en todos los gobiernos regionales. Que daba, que ganaba miles de millones de pesos, desde pintar, porque eran renacentistas. Renacentistas. Pintaban murallas, atendían el suicidio de los jóvenes. Hacían chip de teléfono. Chip de teléfono, chocolate suizo. Todo, todo. Hacían de todo. ¿Y a dónde está la plata? Y ahí está la Marta Lago hablando todos los fines de semana por Twitter. No hay un Twitter de la Marta Lago donde no hable de moral y ética en la política. Saludos, Marta. Es una cosa increíble. Saludos, Marta. Saludos, Marta. Dile que devuelva la plata a tu gobierno. Bueno, la cuestión es que yo no me puedo quedar tranquilo con esto. Y no me puedo quedar tranquilo porque además, en Guachipato tenemos 30.000 familias afectadas por el tema del arancel, que nadie tomó ninguna decisión. Había una decisión de la Comisión Antimonopolio respecto al tema del dumping. México, Estados Unidos, Brasil. Eran países que ya habían tomado decisiones respecto del acero chino para que no pasara esto. Aquí nadie hizo nada porque Grau tiene que haber estado durmiendo. Y resulta que hay 30.000 familias afectadas y la diputada Giovanna Pérez presentó un proyecto de reforma constitucional precisamente para enfrentar este tema. 30.000 familias en un lugar donde Guachipato, es decir, la siderúrgica, genera todo un tema asociado. No quiero decir lo que es deporte Guachipato, que está en el primer lugar de la tabla, ¿no? El campeón. El campeón. Entonces, y hoy día tapita. Tapita. Entonces, y en Guachipato además con una posición rara, qué es lo que van a hacer, si la disapren, si no la disapren. Entonces, yo de verdad le digo, Ministro Marcel, si usted quiere subir los impuestos, lo primero es convénzanos a todos en qué va a gastar la plata. Lógico. Porque si la plata la van a gastar en operadores chantas, en fundaciones chantas, en programas chantas, la verdad es que no estamos disponibles para subirles los impuestos. No hay plata. Y, ojo, reitero, Tesorería General de la República se está metiendo a las cuentas de los contribuyentes. Ojo, yo no sé, yo no sé si esa plata está llegando, se está pagando, se está usando para lo que la están sacando. Así que la próxima semana voy a estar monitoreando eso. Te cobraron una multa cuatro veces de lo que dé. No, se están manoteando, pero por todos lados. Sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Hoy es el Maverick de Convergencia Social. Lo están llamando del Partido Socialista. De las leyes hace una poesía. Junto a nosotros, Gustavo Lorca. ¿Cómo está, Lorca? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Estás de candidato? A todos, me pregunta. Y a todes. No, no, yo no voy de candidato. No, 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 no sé dónde sacó esa información, pero no, no voy de candidato en esta oportunidad. Sin embargo, quiero partir el programa refiriéndome a una de las aristas que probablemente todavía no se han tocado por el caso de Hermosilla, pero es bien interesante. Esto ya lo tocó Mociati el fin de semana en uno de sus comentarios. Respecto de la vinculación de Luis Hermosilla, Andrés Chadwick, el exfiscal del caso Cabal, el exfiscal del caso Dominga en su primera etapa y el fiscal nacional, todos los cuales trabajan o prestan servicios como profesores en labores académicas a la Universidad de San Sebastián. Recordemos que Luis Hermosilla también fue decano, al igual que Andrés Chadwick, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Y la pregunta es la siguiente. Y quiero recordar algo que decía Nelson Mandela respecto de la educación. Decía básicamente que la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. La pregunta es de qué manera quieren cambiar esas universidades al mundo si tienen sujetos como Andrés Chadwick Piñera o Luis Hermosilla los han tenido al mando a la cabeza y liderando las facultades de Derecho de esas universidades que forman a los abogados del mañana o de hoy a esta altura en el caso de Luis Hermosilla. ¿Qué tipo de abogados? ¿Qué tipo de ética? Y en ese sentido me parece a mí que el fiscal nacional debería dar más de algún tipo de explicación porque efectivamente él y de él solamente de él depende qué tipo de información se va a a develar o qué tipo de información se va a transparentar para efectos de la investigación de eventuales delitos. Por lo tanto la discrecionalidad que tiene el fiscal nacional claramente yo creo que debe ser corregida por los legisladores. No es posible que no tenga control de nadie. ¿Quién controla? Al controlador. ¿Quién vigila? Al vigilante. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer algo como sistema político. Lo segundo que quiero plantear y dado que hoy se encuentra un diputado de la República es saber qué han hecho los parlamentarios para modificar la ley de municipalidades para evitar que las municipalidades defrauden de la forma que están defraudando el erario nacional. no es posible que en ningún sector ni mío ni en la derecha nadie le haya puesto el cascabel al gato respecto de los enormes fraudes que se producen en las corporaciones municipales. ¿Hasta cuándo? Y eso implica que modificando la ley y dándole la posibilidad del control a la Contraloría General de la República también hay que fortalecer la labor fiscalizadora y los recursos de la Contraloría General de la República. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué nadie le pone el cascabel al gato? ¿Por qué el ministro Cordero no hace algo respecto de este punto? Que me parece que nos llevaría a recaudar bastante dinero y a ser bastante más eficientes con el uso de los recursos fiscales. Esos mismos que usted Gonzalo decía que le están sacando de su cuenta. No, me sacaron de mi cuenta. Y por eso que es tan relevante hacerse cargo de este tipo de problemas que son más de fondo. Y por último quiero me enteré hoy día que se está trabajando por una serie parlamentaria de todos los colores en la modificación del sistema político. Me parece a mí que es el momento de hacerlo. No es posible tener 35 diputados independientes en el Parlamento que hace imposible cualquier acuerdo. Y aquí escuchaba ayer Estado Nacional que no lo escucha mucha gente pero yo sé de los pocos pero efectivamente efectivamente don Guillermo Ramírez diputado de la República algo hablaba sobre aquello y me parece que hay que ponerle coto al asunto. Ahí está. Gustavo Lorca dice que no es candidato pero te habla como candidato. Señoras y señores junto a nosotros diputado Udi jefe de la bancada Udi el hombre con más horas en radio, televisión, diario. Guille Ramírez ¿cómo está? Buenas noches Guille. Feliz de estar de vuelta en esta cuarta temporada hace algunos meses tranquilo puede esto ser lo que quieras No vaya a contagiar aquí pero hacia allá hacia allá bueno yo me alegro que Gustavo Lorca esté de acuerdo con el tema de las reformas políticas yo también creo que es el momento de hacerlo respondo rápidamente porque quiero hablar de otra cosa y me imagino que el caso de Mosilla vamos a hablar después respecto a qué han hecho los diputados para ponerle coto al tema de lo que ocurre en las municipalidades Gustavo como buen abogado sabe de que esas son materias de iniciativa exclusiva al presidente constitucionalmente nosotros tenemos prohibición entonces la pregunta tiene que ir dirigida al gobierno querido Gustavo no a los parlamentarios ni de tu partido ni el mío sino que al presidente que ustedes apoyan pero yo quería hablar de otra cosa la verdad es que la semana pasada a mí me dio vergüenza ajena la celebración que hizo el gobierno y particularmente me dio algo de tristeza la posición del ministro Marcel que es un hombre serio respecto a el famoso crecimiento del 0,2% de la economía chilena yo solamente quiero decir un par de cosas para que la gente entienda de qué estamos hablando 0,2% de crecimiento significa en castellano que de todos los países de Latinoamérica eso es América del Sur América del Norte y el Caribe nosotros fuimos el antepenúltimo país que más creció el último en el escalafón es Haití Haití hoy día tiene un presidente que no puede entrar al país tiene tomado el gobierno por estas bandas del narcotráfico hace un par de semanas se vaciaron las cárceles tienen completamente dominado el país es un estado fallido ellos salieron últimos en el ranking los penúltimos son los argentinos que Milley dijo en su momento que como no hay plata no se va a gastar y como no se puede gastar y están apretando el cinturón entonces eso se refleja y fue adelantado por Milley en el crecimiento económico de este año esperando por supuesto que con el ajuste se pueda crecer más adelante y luego en la tabla venimos nosotros con el 0,2% Trimia y Tobago Belice Cuba Venezuela Ecuador Bolivia busque el país que quiera todos ellos crecieron más que nosotros es decir acá el ministro Marcel se subió al podio del lugar número 30 de 32 y celebró como si hubiese ganado el campeonato y eso para Chile está mal este gobierno es mediocre se ha acostumbrado a la mediocridad y quiere que nosotros también nos acostumbramos a la mediocridad celebrando cifras como esa esa celebración a mí lo que me hace pensar o lo que me genera es desesperanza ¿significa eso que el gobierno va a trabajar para que este año volvamos a crecer un 0,2? si están tan contentos si creen que es tan genial este año nos vamos a conformar con un 0,2 déjame poner en perspectiva lo que estamos hablando y estos son datos matemáticos usted los puede hacer en un Excel si el país crece al 5% al año 5% los salarios se doblan en 14 años es decir una persona que es profesor va a ganar el doble 14 años después si es que la economía crece al 5% si pasan otros 14 años llegamos al año 28 se vuelve a duplicar es decir ya ganan 4 veces lo que ganamos hoy día si pasan otros 14 años se vuelve a duplicar con lo cual en 42 años las personas ganan 8 veces lo que ganaban antes eso explica lo que ocurrió con Japón Corea del Sur todos los tigres asiáticos y lo que ocurrió con Chile en 20 años espérame si se crece ¿cómo explicas tú las palabras de Sebastián Edwards que no es precisamente un economista de izquierda que alababa el manejo el manejo macroeconómico y el manejo de la inflación que ha tenido particularmente el ministro el ministro no no pero el ministro Marcel porque justamente ha cuidado los equilibrios fiscales a pesar a pesar a pesar a pesar de la inyección de la ciudad que generó los retiros de la AFP la iniciativa exclusiva para enfrentar el tema municipal es de el presidente de la república el control de la inflación del banco es bueno déjenme terminar entonces creciendo al 5% en 42 años obtuplicamos el salario de cualquier chileno claro pero tampoco me la venda así bueno pero si esa es la realidad por eso hay países que han pasado mira en el caso de Chile en 25 años Chile tenía uno de cada dos chilenos era pobre después del gran crecimiento económico que tuvo Chile uno de cada 13 era pobre ¿cómo se logra eso? con crecimiento económico si nosotros siguiéramos creciendo al 0,2% ¿sabes cuánto crecería el salario de los chilenos después de 42 años? Gustavo no te interrumpir cuando te hablaste a pesar de las barbaridades que dijiste a pesar de las barbaridades que dijiste esperé para responderte entonces si el 0,2% es la tasa de crecimiento de Chile en 42 años el sueldo de los chilenos crece un 9% o sea si usted gana 100 lucas después de 42 años va a ganar 109 mil en cambio si crecemos a 5% después va a ganar 800 mil pero para la izquierda esto es maravilloso es fastáctico y hay que celebrarlo lo que es una demostración la celebración del gobierno es una demostración de que a la izquierda no le importa derrotar la pobreza y se entiende por qué el socialismo lo que genera es multiplicación de pobres generan pobreza porque no les importa el crecimiento económico y están dispuestos a celebrar algo que es mediocre yo te digo si se crece al 5% se doblan los salarios en 14 años ¿sabes cuánto se demora en doblar los salarios a un 0,2%? 350 años suerte con los países socialistas Cuba lleva 70 y ahí están estancados exactamente donde mismo así que yo hago un llamado a la izquierda que en vez de defender la cifra como lo hace Gustavo Lorca no yo hago un llamado a que las personas de izquierda como Gustavo Lorca en vez de defender lo que está haciendo el gobierno por último Gustavo por espíritu de supervivencia para que puedan ganar la siguiente elección para que la gente no los deteste porque viven peor cambian el rumbo en vez de quejarse y defender esas cifras ahí está Guillermo Ramírez junto a nosotros debutando en Sin Filtro temporada 4 esto ya se prendió malo ¿no? pasita atenta atenta que en cualquier momento tengo que mutear mal ya el último que me acompaña esta noche parte del ejército de Sin Filtro consejero de la CUT del Partido Comunista Carlos Insunza ¿cómo está? buenas noches muchas gracias muy contento de estar de vuelta después de las vacaciones y integrarme a esta cuarta temporada la gente ya dice volvió Lenin que bueno muchas gracias yo iba a partir por otra cosa pero evidentemente en una planilla Excel estas proyecciones matemáticas del diputado cuadran perfecto pero para quienes estamos en el mundo laboral y sabemos que los salarios no crecen al ritmo del crecimiento del país ni crecen al nivel de crecimiento del capital sabemos perfectamente que lo que acaba de contar es una falacia absoluta porque claramente el país requiere crecer para generar mejores condiciones de empleo pero sin una distribución justa del ingreso sin negociación colectiva sin sindicatos fuertes no hay distribución del ingreso y no hay mejores salarios los últimos 20 años en Chile han demostrado que efectivamente el crecimiento aporta pero no define las mejores condiciones de vida de la mayoría del país yo quería partir con una conmemoración hoy día se conmemoran un año más del incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist que es uno de los antecedentes del 8 de marzo es un incendio en que murieron 146 trabajadoras costureras y me parece que todavía estamos en marzo que evidentemente esta es una fecha emblemática en que se conmemora un proceso en que el movimiento sindical ha relevado en los derechos de las mujeres trabajadoras y de las mujeres en general como parte de su agenda durante los últimos más de 100 años y tal como lo he hecho en los programas que me tocó estar antes de las vacaciones y voy a seguir insistiendo con ello porque uno podría esperar que las guerras que hoy día están cursando en nuestro mundo terminaran en algún minuto bueno ya van más de 32 mil muertos en Palestina y yo me alegro que en el día de hoy por primera vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya logrado tomar porque Estados Unidos decidió no vetar un acuerdo que no fue unánime porque Estados Unidos se abstuvo llamando a un alto al fuego durante el mes del Ramadán la matanza el genocidio que sigue cursando no puede seguir siendo observado y a mí me parece que lo que ha ocurrido en estos días en esta institucionalidad internacional que no muestra capacidad de detener este tipo de barbaridades es un paso adelante pero es un paso adelante que efectivamente además es un resultado de los niveles de adhesión movilización y reclamo alrededor del mundo respecto de esta matanza en nuestro país hace unos pocos días hubo una marcha masiva de más de 20 mil personas haciendo este llamado y creo que efectivamente es tiempo de que nuestro gobierno y nuestro país en su conjunto también tome compromisos mucho más claros en términos de jugar un rol a nivel internacional porque este genocidio que estamos viendo ya por meses en Palestina que no tiene freno que no tiene fin que solo da cuenta de escalar no puede seguir siendo tolerado en un mundo que busca avanzar en mínimos civilizatorios ahí está Carlos Insunza el equipo completo presentado aquí en Sin Filtro